Me convertiste en la burla del pueblo El arlequín de las redes sociales Banchaste el alma de un hombre bueno Porque todo resultó insaciable Mi orgullo de hombre tiraste al suelo Me traicionaste, mataste mi sueño Mi gran pecado fue amarte Ay, búrlate, disfruta de tu vida loca Al fin eso te hizo famosa Y tu fama te condena Y allá va la famosa La que va de boca en boca La que todo el mundo azota Por su fama negra Y allá va la famosa Va como la mariposa Volando de rosa en rosa Y no le da pena No soy Dios para querer buscarte Tampoco voy a censurarte Pues tú lo quisiste así Y allá va la famosa Y allá va la famosa La que va de boca en boca La que todo el mundo azota Por su fama negra Y allá va la famosa Va como la mariposa Volando de rosa en rosa Y lo mejor es que no le da Ni pena ¿Qué pena le va a dar? ¡Gracias! 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 Supuestamente yo soy el que pierde Pero aquí le pongo el pecho a la brisa Tú eres quien queda malante la gente Y quieres disimular con tu risa Pero como a Dios ninguno le miente No habrá lugar donde creas esconderte Que el Señor no te consiga Ay pobre Bel, que está feliz por lo que me hizo Pero sé que le harás lo mismo al cabo de algún tiempo Y allá va la famosa, la que va de boca en boca La que todo el mundo azota por su fama negra Y allá va la famosa, va como la mariposa Volando de rosa en rosa Y no le da pena No soy Dios para querer buscarte Tampoco voy a censurarte Pues tú lo quisiste así Y allá va la famosa, la que va de boca en boca La que todo el mundo azota por su fama negra Y allá va la famosa, va como la mariposa Volando de rosa en rosa Y no le da pena Y allá va la famosa, va como la mariposa Y allá va la famosa, va como la mariposa